¡Gracias! 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 ¡Guantan! ¡Gracias! ¡Arriba atrás! ¡Vamos! ¡ieni sobre todo y también está! ¡Arriba, papu! ¡Arriba, papu! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Hele aquí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ando Toro! ¡Gracias! ¡Ar consolidation! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! Gracias. 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 37. 37. 6, 3, 4, 1. 2, 1. ¡Venga! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Miguel, tu zona, Miguel. Apagá, grabá. ¡Abrí! ¡Arriba, fuerte! ¡Fuerte! 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 40 40 40 40 40 41 41 42 43 43 44 45 45 45 46 48 45 46 46 46 46 47 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 52 51 51 51 51 51 51 51 52 52 53 53 54 51 51 51 51 51 51 51 51 52 51 52 51 51 52 52 52 52 52 54 52 52 52 52 52 52 52 52 53 54 54 55 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!